Y prepárense porque vengo con un video cargadísimo de nueva información oficial sobre Call of Duty Y hoy voy a contarte todas las novedades que va a traer el multijugador de Modern Warfare 2 Y todas las novedades sobre el nuevo Battle Royale Warzone 2.0 Fechas de lanzamiento, plataformas, jugabilidad, modos de juego, mapa y muchísima información más Y créanme cuando les digo que Warzone 2.0 trae tantas novedades y cambios en su jugabilidad Que van a hacer que este título se diferencie absolutamente del Warzone que conocemos hasta ahora Pero primero vamos a repasar las novedades del multijugador y la jugabilidad de Modern Warfare 2 Porque varias de las características jugables de Modern Warfare 2 se aplican directamente a Warzone 2.0 Luego si ya nos metemos de lleno en el nuevo Battle Royale y por último y como cereza del pastel Vamos a ir con Warzone Mobile que también fue anunciado oficialmente Así que dicho esto y sin más preámbulos vamos a repasar las novedades que va a traer el multijugador de Modern Warfare 2 Y vamos a empezar por una de las novedades más interesantes del multijugador de Modern Warfare 2 Y es que habrá muchísimo combate en el agua Desde la posibilidad de montarnos en botes y disparar desde ellos Hasta inclusive la posibilidad de sumergirnos y combatir debajo del agua E inclusive salir a flote, dispararle a un enemigo y volvernos a poner a cubierto debajo del agua Lo que va a agregar sin lugar a dudas una dimensión extra a los combates y estrategias nuevas que vamos a poder generar Debajo del agua al parecer solamente vamos a poder utilizar ciertas pistolas y cuchillos Aunque desde la superficie o sea sacando la cabeza del agua ya vamos a poder utilizar todo el arsenal En cuanto al combate sobre tierra tendremos múltiples implementos para utilizar Desde señuelos inflables para distraer al enemigo hasta los típicos escáneres para identificar objetivos Y pulsos electromagnéticos para distorsionar y contrarrestar estos escáneres Hasta inclusive vamos a tener la posibilidad de utilizar cámaras espías que se adhieren a los muros Para determinar la posición de los enemigos y generar nuevas estrategias Pero una de las novedades más interesantes que nos mostraron Es que vamos a poder escoger un modo en tercera persona para jugar el multijugador de Modern Warfare 2 Modo en tercera persona que también aplicaría para Warzone 2.0 pero de eso vamos a hablar más adelante En este nuevo modo en tercera persona vas a poder intercambiar entre la vista en tercera persona Y la vista en primera persona cuando apuntas el arma Y puede que esto parezca irrelevante para los que están sumergidos en el juego competitivo Pero para la gente que es más casual como es mi caso Esto de jugar en tercera persona me interesa muchísimo No sé que piensan ustedes al respecto pero esto de la tercera persona me encanta Y más que esté puesto como una opción y que nosotros podamos escoger si queremos jugar en tercera o en primera persona Porque para muchos de nosotros que somos más casuales es una manera diferente de disfrutar el juego Ya que no estamos inmersos en rankear o en ser realmente competitivos Más que nada estamos inmersos en disfrutar el juego y ver lo que está pasando más allá de la primera persona Otra novedad que vamos a tener en la jugabilidad es una mecánica nueva en la que podremos ponernos a cubierto colgando de un muro y disparar desde esa cobertura Esta mecánica viene acompañada de nuevas interacciones y saltos sobre los muros con una estabilidad de cámara mayor Que nos va a facilitar el jugar mientras que vamos corriendo y saltando muros o trepándonos Respecto a los modos de juego de Modern Warfare 2 en multijugador se habló solamente de dos modos de juego El primero es rescata al prisionero Un modo en el que dos equipos se enfrentan uno contra el otro con el objetivo de un equipo rescatar al prisionero Y otro equipo retenerlo a toda costa En este modo de juego no se mencionó si el prisionero podría morir Lo cual sería algo interesante porque estaría bueno que fuera una penalización Que si el prisionero muere el equipo que lo mató pierda directamente Pero de eso todavía no se habló El segundo modo de juego que se enseñó fue invasión Un modo de juego en el que 20 jugadores se enfrentan en dos bandos Con el objetivo de eliminar al bando contrario Sin respawn pero si con reanimación del compañero Y además en este modo de juego habrá soldados controlados por la inteligencia artificial del juego Lo cual parece ser que va a ser un detalle importante Tanto en el multijugador de Modern Warfare 2 como en Warzone 2.0 En el multi de Modern Warfare 2 va a haber varios modos de juego Pero en la presentación que se realizó el día de hoy de Call of Duty Solamente se habló de estos dos modos de juego en detalle Supongo que van a ser los modos de juegos que van a estar disponibles en la beta Que se va a realizar estos días que ahora te cuento cuándo va a ser Respecto a los mapas que vamos a tener disponibles Se enseñaron en profundidad dos El primero es el mercado Un mapa que se localiza en México Y que es básicamente un mapa laberíntico Que va a forzar el combate a corta distancia en espacios cerrados y semiabiertos Con diferentes recorridos a nivel del suelo, por debajo y por arriba del suelo Ofreciendo cierta verticalidad en el combate El segundo mapa que se enseñó fue el de la bahía de Sarif Un mapa, o bueno, Sarif, Sarif, no sé cómo se pronunciará Un mapa un poco más abierto Y que va a forzar el combate en tierra y en agua Ya que este mapa podremos aplicar las estrategias de inmersión que te mencionaba anteriormente Para probar estos mapas y estos modos de juego Va a haber una etapa de betas para el multijugador de Modern Warfare TOS Y las betas las estás viendo en pantalla 16 y 17 de septiembre si preordenaste el juego en Playstation Si no lo preordenaste 18 al 20 de septiembre en Playstation Si lo compraste en Xbox o en PC te va a tocar la beta del 22 al 23 de septiembre Día en el que también vas a poder jugar si habías comprado el juego en Playstation Y por último para todo el mundo hay beta abierta del 24 al 26 de septiembre Ahora sí, si preordenaste el juego en Playstation te van a dar este trajecito que estás viendo Esto exclusivo, o sea, este operador Que bueno, no es nada más que un trajecito Pero si lo preordenaste lo puedes reclamar Estas son las novedades que van directamente relacionadas con el multijugador de Modern Warfare 2 Aunque queda hablar de una que es muy importante Y que aplica tanto para Modern Warfare 2 como para Warzone 2.0 Porque tanto en el multijugador de Modern Warfare 2 como en el nuevo Warzone 2.0 Vamos a tener un nuevo modo armero En el que personalizaremos nuestro equipamiento como, bueno, ya es costumbre en este tipo de juegos Pero que en esta ocasión suma una característica muy especial que nos va a hacer el juego más sencillo Principalmente ese nuevo armero elimina la necesidad de estar leveando cada arma por separado Ya que no va a estar dividiendo todas las armas sino que las va a agrupar en familias Por ejemplo, si subimos el nivel de un M4 Las culatas, las miras, los cañones y todo lo que vayamos consiguiendo para ese arma También se van a poder aplicar a otras armas de la misma familia como el M16 Lo que va a hacer que ahora puedas avanzar de una manera más saludable, por decirlo de alguna manera Al liberar los diferentes implementos que les vas a poner a tus armas O sea, no tendrás que levear todas las armas por separado Simplemente te enfocarás en la familia de armas con la que te sientes cómodo Y todo lo que liberes para un arma se aplica al resto de las armas de esa familia Además de esto vamos a tener un campo de tiro para probar las modificaciones que le hagamos a nuestro armamento Tengo entendido que este armero 2.0 aplica tanto a Modern Warfare 2 como a Warzone 2 Porque eso es lo que dieron a entender Aquí hay unas pequeñas áreas grises que dejaron que no se termina de entender Y ahora les digo por qué Porque dijeron que este armero aplicaba al multi de Modern Warfare 2 Y luego dijeron que Warzone 2.0 tenía todas las características del multijugador de Modern Warfare 2 Entonces yo entiendo que el armero aplica para los dos títulos Muchas novedades, muchas novedades Pero vamos directo a Warzone 2.0 que sé que es lo que les interesa a la mayoría de ustedes Respecto a Warzone 2.0 comentaron que el título fue desarrollado en paralelo con Modern Warfare 2 Y que como bien les decía va a compartir el armamento y las mismas mecánicas que repasábamos anteriormente Así que tengo entendido que la armería también, como bien les decía Así que en Warzone 2.0 vamos a tener lo de colgarnos en los muros Lo de la tercera persona, el combate acuático y los implementos que te comenté antes Además también comentaron que va a estar en el mismo universo que Modern Warfare 2 Y que va a ser un nuevo mapa Lo cual, bueno, era ya obvio que Warzone 2.0 iba a tener un nuevo mapa que Warzone de la actualidad Y además comentaron que vamos a tener progreso cruzado entre Modern Warfare 2 y Warzone 2.0 Lo que da a entender que las armas que le viemos y los skins que consigamos van a poder utilizarse en los dos títulos por igual Respecto al mapa, bueno, vamos a tener como bien les decía un nuevo mapa Y es este que estamos viendo en pantalla y se llama Al-Masra O como se pronuncie Y va a ser un mapa gigante según comentaron Y como podemos ver va a estar lleno de áreas con agua Para implementar las mecánicas de combate acuático El mapa obviamente va a estar compuesto de diferentes áreas Que te van a empujar a tomar diferentes estrategias En esta ocasión buscaron diversificar al máximo la variedad de escenarios de combate Presentando escenarios bien cerrados que empujan al combate a corta distancia Y escenarios más abiertos para combate a larga distancia Además de introducir escenarios ya típicos Como por ejemplo un aeropuerto o el quarry La mina, o bueno, como quieras decirle Lo que se mostró se ve muy bien y bastante variado Lo que seguramente va a dar a cada jugador la tarea de adecuarse a diferentes estilos de combate Respecto a los vehículos vamos a tener gran variedad de vehículos en Warzone 2.0 Desde botes hasta helicópteros e inclusive tanques Para poder desplazarnos por el mapa y combatir Y se comentó que pusieron mucho énfasis en que la conducción y las maniobras De estos vehículos estuvieran bien balanceadas y fueran diferentes entre sí Nada novedoso en sí porque esperábamos que hubiera vehículos en Warzone 2.0 Tratándose de un sucesor de Warzone que ya tiene vehículos Lo que sí es una novedad es la nueva zona que va a tener Warzone 2.0 Porque va a estar la típica zona de Battle Royale Pero en esta ocasión, en ciertos puntos de la partida La zona se va a dividir en dos y en hasta tres zonas separadas Que se van a ir achicando individualmente y que luego nos van a obligar a volvernos a reunir en una nueva zona Esto pretende agregar un nivel más de estrategia a la partida Para que tengas que pensarte en qué zona te conviene combatir más con tu setup o tus armas Eso está muy interesante porque si tienes un seteo de combate a corta distancia Y de pronto la zona se divide en tres Probablemente tengas que dirigirte a la subzona que más te convenga para desarrollar tu combate O en base a tus habilidades como jugador Y agrega un nivel más de estrategia al desarrollo de una partida Battle Royale Otra cosa que también va a cambiar es el Gulag Esa zona donde te mandan por Manco Porque bueno, ahora los enfrentamientos en el Gulag van a ser de dos contra dos Y no, no te va a tocar con alguien de tu equipo Sino que te va a tocar hacer equipo con alguien que antes fue tu enemigo Y que fue eliminado igual que tú Entonces tendrás que hacer amistades con alguien que era tu enemigo Para superar el Gulag Luego vuelves al mapa con tu grupo Y quizás te lo encuentras al güey andando por ahí y lo tienes que matar Pero ahí no queda todo, hay más novedades En Warzone 2.0 va a haber fortalezas Estas van a ser edificaciones o locaciones protegidas por soldados Que están siendo manejados por la inteligencia artificial del juego En estas fortalezas podrás encontrar loot y armas muy buenas Si es que, claro está, puedes superar las fuerzas que protegen estos lugares Al parecer a lo largo y ancho del mapa habrá múltiples fortalezas que saquear Y claro, otros squads que querrán saquearlas también para quedarse con el botín Además también se comentó que pusieron mucho énfasis en la inteligencia artificial de estos bots Para que sean desafiantes y tengan diferentes estrategias entre ellos Habrá que ver cómo resultó esto Y hablando de inteligencia artificial También comentaron el modo de juego llamado DMZ Un modo de juego que va a estar dentro de Warzone 2 Donde nosotros y nuestro squad deberemos hacer una incursión y cumplir una serie de misiones Enfrentándonos principalmente a la inteligencia artificial del juego Que los desarrolladores calificaron de absolutamente letal Este modo de juego va a ser un PvPVE O sea, jugadores contra jugadores contra la inteligencia artificial En este modo de juego DMZ nosotros vamos a bajar en una incursión Y vamos a tener un objetivo de llegar hasta un punto de extracción Y hacer algunas cosas en el medio La cuestión es que todo el mapa va a estar poblado de bots Que van a tener sus recorridos, sus rutinas, sus lugares, sus bases, sus fortalezas, de todo Entonces nosotros vamos a escoger nuestro modo de juego Si queremos ser sigilosos, si queremos ir al combate, como queremos jugar Para llevar a cabo la misión que se nos dio y poder ser extraídos Algo que ya se vio en otros títulos como Escape from Tarkov y otros juegos del género La cuestión aquí es que comentaron que también va a haber otros squads sueltos por ahí No dijeron cuántos, no dijeron cómo Pero que van a andar por ahí haciendo sus misiones Y nos podemos llegar a cruzar con otro squad Y ahí se puede o dar un combate armado O simplemente dejarnos pasar para que todos vivamos felices y contentos Ya sabemos que eso no va a pasar Mucha, 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 mucha novedad de Warzone 2.0 A mí me volvieron las ganas de Warzone Yo lo había dejado ya hace más de un año Pero voy a volver, voy a volver porque me emocionó todo lo que mostraron Y además la calidad de lo que mostraron está muy buena Warzone 2.0 llega el 16 de noviembre a todas las consolas Excepto Nintendo Switch Así que Playstation 4, Xbox One no se van a quedar afuera de este nuevo Warzone Se entiende que hayan hecho un 2.0 de Warzone porque sumaron tantas mecánicas Y además quieren sumar la progresión cruzada con Modern Warfare 2 Que se necesita dividir un poco las aguas Warzone 1 va a seguir existiendo Le van a seguir dando soporte Pero es obvio que se van a concentrar en Warzone 2.0 No van a abandonar Warzone porque le sigue dejando muchísimo dinero en mucha gente que juega Pero sí, le van a dar empuje a Warzone 2.0 Para que la gente de a poco migre a ese título Por último tuvimos el anuncio de Warzone Mobile Que no va a llegar este año sino que va a llegar en 2023 Así que pues lo vamos a repasar muy por arriba Y ya cuando llegue el lanzamiento vamos a hablar en profundidad Este nuevo Warzone que se ve feísimo Va a ser básicamente el Warzone que conocemos hoy en día Pero ejecutado en teléfonos móviles Por eso se ve feísimo porque tuvieron que bajar texturas Efectos de iluminación y muchísimas cosas más Pero en resumen va a ser el mismo Warzone que tenemos en consola en teléfonos móviles Y además comentaron que esta experiencia Warzone va a ser completa Va a tener todos los mismos elementos Y que la progresión del pase de batalla que compremos Va a ser para Warzone en consola y Warzone Mobile Con el anuncio de Warzone Mobile se entiende un poco Que es lo que está tratando de hacer Activision con Warzone 2.0 Básicamente al pasar de los años 2, 3, 4 años Van a terminar haciendo que el Warzone que conocemos hoy en día Sea el Mobile Y ya está Con progreso cruzado en consolas Para mantener ese público y mantener toda esa gente Por eso les digo que no van a abandonar el Warzone Porque lo van a lanzar en móvil Así que van a seguir lanzando pases de batalla Pues skins, armas, eventos y demás Porque van a mantener toda la gente de Mobile Y por otro lado va a estar Warzone 2.0 Que probablemente sea una experiencia que se vea mucho más linda Ya se vio bastante más linda que Warzone 1 Y apuntada ya al público consolero y en PC Algo interesante que se comentó de Warzone Mobile Es que no va a traer bots Va a ser toda gente jugando Y otra cosa interesante que se comentó Es que hablaron de progreso de pase de temporada Cruzado entre Modern Warfare 2 Warzone 2.0 Warzone Mobile Y Warzone 1.0 en consolas No entiendo cómo va a ser exactamente eso No lo explicaron Pero supongo que lo vamos a saber Cuando muestren los pases de batalla Y cómo va a ser el progreso de esos pases de batalla Se apagó el monitor Bien, es toda la información que tengo para darles Voy a traer más de Call of Duty Porque se viene con todo Voy a estar probando la beta del Multi Este fin de semana en mi canal de Gameplays El link está aquí abajo en la descripción Los veo en los comentarios ¿Los emocionó Warzone 2.0? ¿Vuelven a Warzone o no vuelven a Warzone? ¿O nunca se fueron? Que también esa es una pregunta válida Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones Yo soy Puro, esto es Big Data News Y nos vemos la próxima ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse!